¿Qué es lo que se hace para el cliente? La empresa adecuada y tenemos las capacidades adecuadas necesarias para manejar, ejecutar los proyectos importantes para su negocio, para su cliente y proyectos críticos en Suram. Todos los clientes que nosotros servimos son importantes para nosotros, sin excepción. Por eso estamos con los clientes que estamos. Tenemos un compromiso importante con el mercado de Latinoamérica y también con el mercado mexicano. Entonces, con ese compromiso y con la estrategia y visión global que tenemos, sigue siendo más cosas, sigue siendo más proyectos que tenemos que ejecutar. Por eso estamos abriendo un nuevo centro. Como saben ustedes, ya tenemos un centro desde 2007 en Guadalajara y ahora vamos a abrir un nuevo. Entonces, el mercado sigue siendo lo mismo. Es el mercado local mexicano y un mercado global en donde específicamente vamos a servir a algunos clientes globales de América del Norte, algunos específicos de América del Sur y también algunos de Europa. Siempre vamos a tener altas y bajas en cualquier mercado que tenemos presencia, pero eso no significa que dejamos de pensar de nuestra estrategia de largo plazo. Tenemos que siempre ocuparse con una estrategia que no es de nada más un año o dos años, sino de tres, cinco, siete y más. Hoy por hoy contamos con presencia en todos los países importantes de Latinoamérica, desde México hacia Argentina, incluyendo Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay. Somos 97% de nuestros empleados son locales, 3% de otras nacionalidades, por ejemplo, de la India, de Estados Unidos, etc. Aquí la palabra enredado es muy importante porque nosotros podemos utilizar y aprender desde los proyectos que ya hemos hecho en otros lugares en donde tenemos presencia. Entonces, si ya hemos hecho un proyecto similar en TCC Australia, podemos utilizar todo el know-how, todo el conocimiento de ese proyecto en cualquier otro país. Gracias. Gracias. Gracias.